Encerrado en mi cuarto Solo Con la tristeza encima ¿Por qué partí? Encerrado en mi cuarto Ya casi no como Maldito y bendito el momento En que te conocí Y ayer fue amor Hoy sufrimiento Y agranda el dolor Esto que siento por ti Es que partí Y no te volveré a ver amor Y yo sin ti Soy todo un sistema Pero sin sol Por eso digo No hagas caso corazón Tarde o temprano Me causarán dolor Otra vez en mi cuarto Solo Después de un día pesado Viene más pesar Maldito tiempo Tan corto y tan largo Me recuerda Cada instante Que no va a pasar Es que la ojera Ya no enciende Mis leños Y es que cariño Ya no hay más opción De sueños Si es por ti Y no te volveré Y no te volveré a ver amor Y yo sin ti Soy todo un sistema Pero sin sol Por eso digo No hagas caso corazón Tarde o temprano Te causarán dolor Y hoy fue por ti Muy bien Gracias Gracias Gracias